hay un hueco conozco a tu debilidad no tengo una trampa aparece como hace para envolverte llevátelo ahora te va a robar tu carro te oí y te escuché no 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 y entonces que haces se lo quería dar a la teos pues pide permiso antes de dar vuelta y vamos apoyando no serás tu sospechosa quien la sacado de la cárcel lista Está un poco raro, no sé. ¿Explorando esa cara? A mí no me está diciendo lista, ¿eh? Vale, me estoy llamando a una, si quieres. ¿Por qué le pegas? Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande. ¡Eh! ¡Ah, mira! Entre todos. ¿Lo tengo que defender o no? Pero ya me mataste a mi amiga, una de las amigas. ¡Ya, pues! Pero tú, ¿te me vienes a golpear a mí? Y la regresó. Ah, claro. Intentando matar a alguien que no tiene ni tiene ropa. ¿Verdad, Kebo? Así si te gusta, ¿no? ¿Qué, Bo? Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro. ¡Vente, vente, Kebo, vente! ¡Ah! Pero tú tienes que tocar a una mujer. No puede serlo solo tu novia, imbécil de mierda. Que es más inútil, que no puedo hacer nada, ¿o qué? ¡Cobarde! ¡Cobarde! Es un cobarde, te lo juro. ¡Es un cobarde, es un cobarde! ¡Ah! Pero mira, aquí está la listilla, ¿eh? Que no vas a decirme nada. ¡Eh, Irene! ¿Te vas? Yo no quiero pelear, ¿eh? ¿No quieres pelear? Por fin que me pegaste tú con tu novio. Y sin ropa, y sin nada. Yo no te he pegado. Pues, ¿él? A mí, lo que te haga él... ¿Eh? Dime. Vosotros sabréis. Yo no te he hecho nada. Sí, me pegaste, Irene. Ahora no, si querés, a lo mejor, no se pide perdón. Irene, así no va a quedar, Irene. A mí me disculpas, a mí me disculpas, Irene. Porque yo no te he hecho nada. Solamente estabas haciendo que estabas sospechosa y empezaste a insultarme. No te vayas, Irene, no te vayas. Que aburrido. Me golpearon. ¡Aburrido! Solo quieren aventura. La aventura es más divertida. Me quedaron el carito más. Satite.